Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, besame otra vez Quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, besame mi bolsita Vamos a besar, besame otra vez Y por, te caiga, echando falta Cuando no me besas, me cerré de la gente Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De esos ricos sueños, que me dan tus besos Suavemente, besame Y yo quiero sentirnos tantos, besándome otra vez Suavemente, que seguro Pensar en esa cosa, yo quiero sentirnos tantos Besándome otra vez Bésame sobecitos, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llega a la paz Dame un beso más, que no te acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave Suavemente, besame Y yo quiero sentirnos tantos, besándome otra vez Suavemente, que seguro Pensar en esa cosa, yo quiero sentirnos tantos Besándome otra vez Suavemente, que seguro Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, en tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento Suave, besa, besa Suave, un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, me aporta Suave, me aporta Suave Suave, besa, besa Suave, besa Suave, besa Suave, pero sentimos that Suave, estando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!